Hola, que tal hermanos, yo soy Godzilla y el día de hoy vamos a hacer la quest Elemental Workshop 1 Y bueno, para esta quest no vamos a necesitar ninguna quest previa Pero, lo que si vamos a necesitar va a ser en requerimientos de skill 20 de mining, 20 de smithing y 20 de crafting Y bueno, que vamos a necesitar en el inventario Muy fácil, una knife Una pickaxe, la que puedan usar la mejor Una needle Un hammer 4 coal Y un Fred Y bueno, ¿dónde empezamos esta quest? La empezamos justo aquí donde estoy, en Sears Village La vamos a empezar en esta casa de aquí al lado Donde está el símbolo de quest La forma más fácil de llegar es con un camelot teleport Se transportan aquí y llegan para acá fácil Y bueno, en esta quest también vamos a tener que pelear contra un nivel 35 Entonces lleven un arma para matarlo más rápido Si necesitan comida porque son niveles muy bajos, pues llévenla Y bueno, vamos a empezar esta quest Entrando a esta casa Con el símbolo de quest abajo de la de smithing Entonces abrimos la puerta Y vamos a buscar en este bookcase Y nos va a ver entregado este libro Que se llama Battery Book Ahora lo que queremos hacer es abrirlo Para leerlo Luego lo cerramos Y luego usamos nuestra knife en el libro Y esto nos va a hacer que nos dé una Battery Key Ahora lo que tenemos que hacer es entrar aquí al edificio del norte Hasta el fondo Y vamos a encontrar esta Outlooking Wall Vamos a usar nuestra llave En el muro Y vamos a entrar Ahora vamos a bajar por estas escaleras Y vamos a estar en un área muy rara Que no conocíamos Ahora vamos a ir hacia el lado izquierdo A esta parte bien del norte Al lado izquierdo Y vamos a encontrar aquí unas rocas Que se llaman Elemental Rock Vamos a intentar minarlas Y va a salir a nivel 35 Que vamos a tener que matar Entonces le ponemos Minar Y va a salir a nivel 35 Lo tenemos que vencer Para poder minar el oro Ya que logremos vencerlo Nos va a tirar el Elemental Or Nada más necesitamos uno Ahí Entonces Lo recogemos Y bueno Salimos de aquí hacia el centro otra vez Y ahora vamos a ir hacia el norte A la parte de arriba Y bueno Aquí vamos a encontrar muchos Water Elementals Eso no nos tenemos que vencer Vamos aquí hacia el lado derecho Y vamos a encontrar aquí Water Controls Esta cosa Le vamos a dar click Y bueno Vamos a ver girado esta Ahora tenemos que ir al lado izquierdo Y vamos a encontrar uno igualito Del otro lado Lo vamos a picar Y bueno Ya que hayamos acabado Con los dos Vamos a ir hacia el centro Y al lado de esta rueda Vamos a encontrar una lever Le vamos a picar aquí Justamente Y vamos a empezar a ver Como empieza a fluir Con el agua Ahora vamos a regreso al centro Y ahora Aquí donde empezamos Donde bajamos Vamos a encontrar cinco cajas Tres del lado izquierdo Y dos del lado derecho Y bueno Vamos aquí del lado izquierdo A esta caja que está separada Le vamos a dar click Search Y nos va a haber dado una leader Ya que la tengamos Vamos a ir hacia el cuarto de la derecha Y aquí abajo Vamos a ver esta máquina Y vamos a poner Vamos a ver que dice Fix vellows Le vamos a poner fix Y ahora le vamos a dar Esa palanca que ven aquí al lado Y bueno Ya vamos a ver que empieza a operar bien Vamos hacia el centro Y aquí ahorita En el centro nuevamente Hay tres cajas Aquí esta chiquitita Que está aquí La vamos a buscar A ver que hay dentro Y nos tiene que dar esto A stone bowl Ahora vamos hacia abajo Y bueno Aquí ya que llegamos A este cuarto Con los fire elementals Aquí vamos a ver Este lava fraud Vamos a usar Nuestro stone bowl Que acabamos de conseguir Aquí Y bueno Lo va a llenar De lava Y ahora vamos aquí Hacia el lado derecho Y vamos a encontrar Este furnace Vamos a usar Este stone bowl Dentro de esto Y bueno Eso hace que vuelva a servir Ahora vamos a usar Nuestro elemental ore En el furnace Y va a tomar Y va a tomar los cuatro Couls también Y nos va a dar Un elemental method Ya que tengamos Este metal Vamos hacia el centro Y bueno Antes de acabar Esta quest Asegúrense de que tengan Este slash book Si no No van a poder Completarla Por si lo tiraron Vuelvan por uno En el case Y cortenlo Y bueno Ahora lo único Que falta hacer Es en cualquiera De estas dos Vamos a usar Nuestro elemental metal En el workbench En cualquiera De las dos mesas Y esto nos va a dar Un elemental shield Y bueno Felicidades hermanos Esto nos va a dar Un quest point 5 mil en crafting xp 5 mil en smithing xp Y la habilidad De saber hacer Elemental shields Y bueno Esta fue mi guía De como hacer Elemental workshop 1 Si les sirvió Por favor Suscríbanse Denle un like Y cuéntenle a sus amigos Nos vemos Bye